Y ya estamos de vuelta con la parrecidad definitiva de esta final del winner bracket de Dechon Guin en mayo El enfrentamiento entre titanes de nuevo de Secret y Virtus Pro Y a la tercera fue la vencida Lo dejaron pasar en todas, no quisieron ni piquearlo ni banearlo Pero ya hasta aquí ya llegó el lío de Roger Y acompañado de la luna no han querido hacer el combo con el Gyrocopter Que tanto estaban acostumbrados Pero Secret que vuelve a reforzar lo del Grimstroke ¿Será que tiene algo pensado? ¿Será que sabe que puede funcionar perfectamente contra ese Io más la pareja que quieran? Veremos si la cabeza de Papi, si la trampa ha sido bien diseñada O por contra Virtus Pro va a demostrar lo que ya hizo en la segunda partida Y bueno, pues a saber que es el primer equipo clasificado de nuevo para la Internacional Matemáticamente Uuuu, ya parece una medusa, creo que sigue conmigo El Andes Imocratos A duras penas porque estaba tranquilamente leyendo cosas del lore del Dota Que aunque no se lo parezca sí que existe El lore, ojo cuidado El lore Y de repente me pegaste un susto, cabrón ¡Sorpresa! Pues yo te dije que yo estoy comiendo Así que igual te voy a pedir que rellenes tú ahora un poquitito Y así yo acabo de comer ¿Vale? Para que la digestión cuando no vaya al gimnasio no lo acabe vomitando todo allí ¿Vale? Vale, sin problema Pues todo tuyo Ok, bueno, pues como nos comentaba NECA tenemos el lío con la luna por parte de Virtus Pro Parece ser que no van a querer jugarlo con el clásico Gyrocoptero A mí me gusta la idea más que nada por el tema de volver a ver en acción el efecto del Haganin de Luna Gracias al talento de nivel 15 del lío Y ver hasta qué punto puede ser viable en este meta, ¿no? En el que se busca tanto la Teamfight de Midgame Y ver si también una posible build de Luna Carry Si centrasen en items de right click Sacando un Haganin podría ser viable Es cierto que las BKB se anulan por completo esa ulti ya que no las traspasa Pero no sé, habría que al minuto 20-25 de partida Tampoco es que muchos personajes dispongan de una Y esto lo he visto con la ausencia de pipas que hay a lo largo de esta serie Ya ves, de hecho Tampoco Mira, paro de comer un segundo porque quería comentarte algo que he visto antes Y que luego han dicho los ingleses también Y es que el que más daño había hecho, ¿vale? Para que luego nos llamen de locos, ¿vale? El segundo que más daño ha hecho de la anterior partida ¿Tú qué quieres que ha dicho? ¿El troll o el anti-mage? Eh, me quedo con el Lich ¡Efectivamente, tío! El puto Lich Es que rebotó muchísimas veces El puto Lich ha sido el que más daño ha hecho El segundo que más daño ha hecho de toda la partida Y no se hacen pipas O sea, es que yo de verdad Bueno, que de verdad Sigrid algo sabe que yo no sé Millones de cosas sabe que yo no sé Pero, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y de hecho ahora, cuando hay un Io Que me ha sorprendido a mí Digo, después del Io Vendrá el Lich Porque es un buen counter Pues no, prefieren la Medusa Que también está bien Para tener un pick ya Carry de late absoluto Y claro, ahora Mira, te voy a jugar con Ana Y hombre Ahí aparece ese Sven olvidado En los drafts Ahora sí, te dejo otra vez y sigo masticando Vale Pues interesante Interesante ese Sven para acompañar Supongo que Ahora las delicias de Superposición 4 Junto En una Triline Junto a Luna e Io Pues tienen una Triline ofensiva Virtus Pero ahora mismo Muy fuerte Y recordemos que también Io en cierto momento de la partida Se puede enganchar al Sven Para Para que Darle el efecto de Aganing Y que así su ulti sea en área Y es otra manera de potenciar a la propia Luna Que recordemos Se retroalimente De apoyarse con sus dos compañeros Con el tema de que la pasiva Ahora da stats En vez de Directamente daño Así que A Io le va a venir de lujo Para tanquear más A Lesven también Ya que son héroes de fuerza Ambos Y Es decir Hay mucha sinergia Entre los tres personajes Unos se potencian a otros Con sus distintas habilidades Así que va a estar Muy interesante esa interacción Yo creo que Virtus Pro Esto lo tiene practicado Porque Me ha venido así a la mente Y Tiene muy mucha sinergia Como os comento Me sorprende el band Invoker En este draft Por parte de Team Secret Más que nada Porque Ahora mismo Creo que Virtus Pro Va a enfocar El El resto del draft A un poco de push ¿No? Tiene bastante ventaja Con Sven y con Luna Puede pushear muy pronto Y con Io Haciendo los relocates Tienen mucha movilidad A lo largo del mapa Así que el invoker En este caso Yo creo que no le hubiera Venido muy bien A Virtus Pro Más que nada Porque no tiene esa capacidad De apoyo Invoker Ya lo tenemos visto En muchas ocasiones Es un personaje Que necesita su anime Para poderse Habilitarse En las líneas Y apoyar a su equipo Brion Master Pues vale Me gusta Tiene mucho early Mucho mid game Sobre todo Con esa ultimate Ese primal split Con lo que Apoyar mucho La team fight Que promueva La triline De Io Luna y Sven Y Sigrid Que se aferra A un clásico Como es el Rubik De Yazor Que en la anterior partida Aunque estuvo al nivel Realmente La pick Dejaba un poco De tener sentido Por el hecho De que el resto Del equipo No podía acompañarla Otras Y bueno Pues vuelve a apostar Por el Slark Pero ahora será Carrie Entiendo yo Yo Imagino que sí Porque yo la medusa No la pondría Contra Contra la luna A un Sven Y un Io Claro de coña La medusa medio Tranquilamente Quizás incluso Llevar a Nisha Y dejar al Slark De Midwan Que es un poco El Matumba Man de Secret ¿No? Donde Ya te las apañarás Con lo que te dé Un poco Lo que hace papi Nada Te quería decir Lo de Io Luna Sven Que es verdad Que tiene una O sea al final La cantidad de fuerza Que se puede Generar ahí Entre Sven E Io Dándose lo de la Ganim Porque entiendo Que la ulti Es que al final La ulti del Sven No daba fuerza En vez de dar el daño ¿Cómo era ahora? A sí mismo Se da fuerza Ah vale Y a los demás Solo daño Y a los aliados Un porcentaje en daño Ok 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 Sí Bueno pues De todas maneras Eso Entonces el daño Que puede tener Luna Es ingente Y la fuerza Que va a tener Sven Gracias a Luna Es tremebunda Por eso yo pensaba Que igual podía ser Un Sven Offlane Porque Ramses O sea Ramses Perdona El paso lo ha llevado Al aparecer Brewmaster Ya me entra un poco La duda Pero claro Como sabemos que Brewmaster También se ha jugado Su por hace No nada Hace nada En la cual Un pull creo que Fue el pick Estrella de papi Y luego lo de que Se cieguen tanto Con Ruby Greenstock A mi no me parece La mejor pareja De supports Sinceramente No a mi tampoco Muy greedy Muy squeezy Tío También Muy squeezy Los dos Frágiles Con mucho potencial De kill Pero frágiles Contra una Contrainefición Vale El Underlord El Underlord Me gusta mucho Pick para Secret Para compensar Justamente lo que comentábamos Y más que nada Por un Denai Pick A Virtus Pro Que les vendría de lujo Aunque yo creo Que ese Brewmaster Va a ser de pasa Así que la posición De Offlane Ya estaba cogida En teoría Pero bueno A manejar o Voldy Voy a ver que está muy bien Ah vale Lo del invoque Que decías A ver Es verdad que con el Stunt des Ben Al final dura bastante Si lo combinas un poco O lo timeas bien Puede hacer setup Para el Sunstrike Y tienes El apoyo global De un invoker Más el Rirocade Pues yo que sé Y luego el pulseo De los Forges Speaks También te pueden ayudar Mucho a tirar A tirar torres Puesto Vamos Kikin Que te vas a comer Yo prefería algo así Algo que se pueda meter rápido En las Teamfights Bueno Me gusta Me gusta más Muy bueno Aparte Está muy bien Sobre todo Es que ahora El Sars Sí que no puede ir a medio Porque contra el Monkey King No puedes tradear Sin el nivel 6 Ni de coño Oye ¿Y te acuerdas De aquella Midlane Que habían antes De Io Tini Por ejemplo Que se iban a medio Podría intentar ahí No creo que tarden mucho En aparecer Ya Que vuelvan O sea El ciclo Se está Sí, sí El ciclo continúa Ya viste Como en la segunda partida El Leech De Solo Te pasó un ratito Por medio Para ayudar a ganar En la línea No No me extrañaría Que en ciertos matchups Sí Al fin y al cabo Es lo que decimos Cuando la atención Se centra mucho En una línea Tienes que ir a atacar Las otras Para abrir La vereda Y que entre un poco De oxígeno Porque si no Te ahogan Y te acaban destrozando Entonces oye Es otro recurso más Y esto es la rueda De no acabar ¿Sabes? Aquí no hay Una Khaleesi Que venga a romper Las cosas Pues nada Tardará más o menos Pero al final Acabarán llegando Ese tipo de situaciones Pues tenemos ya La última partida A puntito de comenzar Tenemos los Diez jugadores Que llevarán Los diez héroes Elegidos Escogidos Por estas mentes Pensantes Del Dota Bot Del Dota Bot De los Napoleones Bonaparte De la defensa De los ancestros Que están aquí Que son solo Y el grandísimo Papi Así que vamos a presentar Para ver quiénes quieren Esta partida A ver cómo hacen Las líneas también Porque me entra La duda Y comenzamos Con la partida decisiva Solo puede quedar uno En esta final En esta final Del Winner Bracket Del Chongqing Major Por parte de los chicos King estará jugado Por no one En el medio El remaster Para pasear Borracho de vodka Y Sven Para el señor solo Pues sí Trilín ofensiva Que se acabará comiendo Entiendo Se ha quedado aquí En medio En plan de Quiero saber Donde van a ir Y ya si eso Bien pa' un lado Y pa' otro Por cierto Mal rollo En el old chat ¿Qué pasa? Yazor dice Que no le quedan tips Y a pase No le hace ni gracia Puntos suspensivos Ahí Que deja El tema Colocándome la ira A ver Esto va a ir A mayores seguro De esto Así no puede quedar No sé yo Aquí Bueno pues otra vez Trilín ofensiva Por parte de cada equipo Y los que van a sufrir Van a volver a ser Los offliners Cada vez más en la mierda Madre mía Lo que hace Virtus Pero yo directamente A la tier 2 Madre mía Para que no llegue ¿Qué? No What the fuck Sí, sí Zay en plan Pero tíos De verdad Que ni acercan Para que no puede hacer El bodyblock Qué locura Pues bueno Va a venir Jathor para abajo Va a intentar Hacer dual lanes Los chicos de Secret No, no están a la moda Secret ahora mismo Así no se puede Así no se puede Pero bueno Hay una cosa que Que hay que Recordar Y es que Da igual que pierda Porque no se va De torneo Cualquiera de los torneos Equipazos Lo vamos a volver A tener Entiendo que mañana Así que O el sábado ya O el domingo ya Perdón El domingo El domingo Que se pasa Al final De perder Cargar Cargar Uy, Jathor ¿Dónde abajo? Uf Sí, el reparto de abajo Como lo ponían Hombre Normal Normal Ese Martillazo De la tormenta Luz Ah, no había luz Selvina aún No Simplemente Acercarse a Recliquearlo Sí, sí, sí De hecho Cuidado Está bajando Muchísimo la vida Y martillazo Que te creo Que podría venir También En el medio Farmeando Vamos Los dos Casi de manera De manera Idéntica Había un momento Que tenían Los dos Los mismos Lush Y The Nice Ahora El ucraniano Ha impuesto Su experiencia Y su virtud Y le saca Algunos Lush Hits En cuanto a la luna Pues Pasándolo Un poco Ligeramente Nah, igual Voy a decir peor Pero bueno 6-3-6-1 No hay una diferencia Palpable Ni reseñable Entre los dos En este caso Voy a decir Carrings Aunque sabemos Uy, espera ahora Zay Siendo muy perseguido Como un bodyblock Oh my god El martillazo De la tormenta Que llega El bodyblock Es tremendo Está aguantando Además tiene la varita Que tiene la varita Que no se muere Que no se muere Pues sí Le vino de lujo Esa varita Para aguantar ahí Porque se está Habiendo muchos problemas El bodyblock De Roger Uy, Nisha en medio Nisha en medio Uy, uy, uy Que llego a ver Como el monito O el monito Uff Se quitó el agro No guay Sí, sí, sí Sí, se quitó muy bien El agro Como diveo ahí Bajo torre Uff Sí, sí, sí Cuando juega Camil Camil sale en el En el vídeo Todo molón Ostras, ostras, ostras Ostras, ostras Que le van a dar Fuera de base Aquí tenéis a Cassiopeya Camil Está en el vídeo Del LOL De la temporada Que tanto envidia Espera en medio No, pues le va a dar El bastonazo Tiene la regeneración Va a morir Aunque tiene un poco de armadura Es que no puedo verlo Todos los lados Porque estoy viendo también En el medio Que se toca la carita Y Zay es inmortal Es que no me engañes O sea, no me engañes No me digas Está ahí va a morir No va a morir Porque llegó Japsor En última instancia Pero el nivel Pero me cago en la vida Sanderloss Si no tiene nada Porque aguanta tanto Tío Si no tiene pipa ¿Dónde están las pipas? Que yo las veo Es que igual Las pipas han sido sustituidas Por los brazaleces Puede ser, tío Es que ya no sé Un poco Pero es que no sé hasta Qué punto es Warthead En ciertas ocasiones Y sí Bueno, ese mal ha jugado Denisse en medio Contra Nogun Muy buen Pero los dos Es que era como Qué manera de Creo que no aguantar Un poco En quitarse el Con el mischief este Con la Sí, en desactivar el mischief Para meter un right click A mayor Otra vez Pero no hay bastonazo No hay bastonazo Es que con el orbe venenoso Puede perseguir muy bien Cómo pega, eh El monito En medio Contra la medusa La medusa tampoco tiene Bueno, tiene 600 de rango, eh Sí, sí No, si la medusa Es que es muy viable en medio Ahora que las torres Están tan juntas Pero bueno En todo caso No deja de ser una kill Que ha forzado a Nogun Al diviar De esa manera Pero bueno Fallamos Está con ahí Solo Solo No le asustes No, Nogun No le asustes Va a irtear, eh Ahora tienes que va a irtear Pues aquí en el mantillazo Le pilló con el escudo puesto Le cargaba la pasiva A Jingu Master Y el Brody Block tremendo La telequinesia es buena Llega también aquí Papi Ay que se la lían Ay que se la lían Intentaba esquivar Que lo hizo Bueno La intención era buena Intentaba esquivar Con el Missier De nuevo Con la travesura El stun Del Inkswell Pero no hubo Fortuna Falló Nogun, eh Ya Nogun tenía que haber metido El cuarto right click De normal Y luego meter el bastonazo Pero hizo la cara Martillazo sobre yazo Si es que no para la creación En esta tercera Definitiva partida Las botas Winner bracket Esas botas Cómo hacen la diferencia Jazzer Que siempre sale con botas Sí Y que bien le vienen Y lo pronunce Sí, pero papi También las tienes Es que No sé dónde sacan el farm Estos supports Manita sea Desde luego que sí Bueno, y el que está En la parte de arriba Gozándolas Es el Sark De Midwan Uy ¿Dónde, dónde? No, no En el medio Y Nogun hizo disengage Con el Mischief Del Mystic Snake Pero hizo disengage Del robo Del maná Pero se comió el daño Igual What the fuck No lo entiendo La parte de abajo Zai Tuneado ahora Rodeado A ver si ahora ya cae El bicharraco Madre mía Pues el yug Entre los árboles Igual se metió En mala localización Pero la telequinesis Es buenísima Los golpes de la torre La regeneración De Roger No es suficiente Y acaba cayendo Y arriba nos perdíamos La muerte De Pasha Con la ultito Cómo mueres Con la ultito Otra vez en medio En agua A ver Cargando bastonazo Y de Juanisa Escúchame una cosa Cómo mueres Con un Brewmaster Contra un Slark Con ulti Robos de stats Lo que no sé Si Habrá calculado mal Y no le habrá dado tiempo A tirar A ulti Me imagino O no la vería A War Si te gastara En ese momento Para sobrevivir No sé Otra vez en la parte de abajo Dice que silencio De Grimm Aquí igual Igual hubo un silencio De Grimm Telequinesis para quitarse De encima A Ramses La varita Dándole la vida Dándole la vida De nuevo No murió de milagrito Madre mía La presión Como está aguantando Ahora si Tenía que gastar Ese Prima de Sprite De serios problemas La Medusa Por fin Acaba cayendo Oh my god Y cae también Zay Los ositos ruskis Que se ponen Las pilas Solo Hola Dando toda la vuelta Para no llevarse Pues cuidado Porque van a venir No tienen miedo Ninguno Los ositos ruskis Están tanqueando Bastante Pero se acabaron Los creeps Se acabaron Los creeps Y toma la telequinesis Cuidadito Que bueno El escudo También de solo El martillazo Que acaba empaquetando Los espíritus Le quedan Los ruskis 4 segunditos Intenta escaparse Reduce un poquito El daño Pero el último Espadazo De este Gladiador De armadura SFN Que sube al marcador Otra kill Más para Virtus Pro No está siendo Todo lo limpio Que debería Esa triling ofensiva Pero está funcionando La capacidad De sustain Que ofrece un IO Bajo esas condiciones Ya es Se va de las métricas Por eso es tan temido A nivel competitivo Porque tú calculas Que alguien está muerto Y de repente No IO aparece en el medio Y lo levanta Bueno El monkey king Que ya se ha recuperado Todo lo que tenía que recuperarse De esa kill Que le dio a la medusa En el 1 para 1 Valor neto La ha pasado por 200 Igual Igual Yo no sé si Le habría matado Si hubiera seguido pegando Habrían muerto los dos Quizás No sé ¿Sabes? Ahora que lo pienso Aquel Mi Chief Igual Es que yo creo que Si le hubiese desactivado A tiempo Le hubiera entrado Un rate click más Y habría conseguido Por lo menos El doble KO Sí Haber muerto los dos No sé quién De los dos antes Yo creo que antes Moriría la medusa Pero bueno Ahí quizás Ha salido un poquito Pero bueno Pequeños errores Que ya se ha recuperado Eso sí El slack La misma Está Con un free fire Tan free fire Que está mano de midas Venga No No Sí Oh Mano de midas Mano de midas Venga que vuelve La mano de midas ¿Qué estás contando ahí? Cosas que no entiendo Y a ver A ver cuál va a ser el objeto Si va a querer las shadow Si va a querer Otra vez Esa da agarrar una Es muy sencillo Vaira Si te compras mano de midas Con el carry Es que apuntas a un late Sabes que vas a sufrir En el mid game Lo cual es muy probable Con una luna Y un monkey king Y un brewmaster Bueno a ver Un late Una medusa Sí Quieres ir Tienes que ir a late Lo sabes Y ya está No te voy a ir para nada Vale Ahora Arriba la parte de arriba Perdona que te corte Porque vemos a esa Ixwell Que impactaba sobre El brewmaster Que le da tiempo A tirar ese primal split Y va a intentar acabar Con el grimstroke Levantaba al slar Tranquilamente Con ese elemental Del pandarian Y aire Y se lo va a acabar haciendo Y viene la courier también Y está buscando El slar Un pedrolón Que le cae Y se bebe Un chupito De vodka Y a correr Mira te decía Que ahora sí Que no le hizo Disjong Ni de HP Ni de mana pool El monkey king Al mistake De la medusa No sé Que es lo que pasó Antes Que ya te digo Le robó el mana Pero no le quitó vida Le quitó vida Pero no le quitó el mana Y ahora sí que le quitó Las dos cosas I don't know Dota dos interactions Todo el hecho Bueno Aquí abajo ya empieza a haber presión Es cierto que Zai Tiene bastante nivel Para la pedazo línea Que se marcó Pero bueno La cuestión es que están Jodiéndole la zona de farm A la medusa El guarda Pues el monito Que va a saltar sobre Nisha El bastonazo es bueno También el Wugos Coman Llega luego En la larga pasto Magic Lo dejaron sin mana Completamente La mirada petrea Que no está subida Y vinieron todos Aquí de fiesta Y mito, Valdar y lo que Ni nada Andandito Este es el problema De Sacred No tiene forma De contestar Este tipo de teamfight Ahora mismo El Primal Split Mit con el combo Luna y O Es muy fuerte Muy fuerte Y mito, claro No tiene internización Porque he sacado una Midas Podría tener Una Difusión completa Pero Jositas No entiendo muy bien Eso No, yo tampoco A ver Es que Yo no me lo haría Por justamente La misma razón De ir a late Es decir Ya tienes a la medusa Para late Sácate tu algo Para aguantar Claro Pero no sé A ver Está claro Que algo sabe Uy Barri loquita Barri loquita Abajo Pues van a Forzai Que va a intentar Hacer lo mismo Pero El Darryf Con un puntito Tarda mucho tiempo En castarse Y Nawan Que también va por esa Difusión Me parece muy bien Contra la medusa La luna ya tiene Más cara de la locura Hay mil y pico Hay guardaditos Vladimir en el Brewmaster Otra vez El Vladimir Vale, a ver Ahora Vladimir Me tiene más sentido Con un Monkey King Un Sven Una luna Pero yo sigo Apuestando por las dagas En los offlanes Iniciador Pero ahora sí que es cierto Que el Vladimir Tiene muchísimo más sentido Que en la partida Con el Sarn Sí, de hecho Yo pensaba que Eso iba a hacer En Sven Pero bueno Y ahora Igual tiene menos Jameón Y ya está Y yo con Marita Y dos brazales Y mil doscientos Elio Puta Escúchame Espera Elio Ah no No Lleva la tránsula El Luner Sí, sí, sí Yo estaba flipando También Yo estaba alucinando Vivo Martirazo El Inxwell Que va a conseguir Estunear La silenciada Sobre el Brewmaster Intenta acercarse Un poco No, no va a intentar Ni siquiera Usar el Srain Pues Virtus Pro Moviéndose a la perfección Por todo el mapa Y ese Slar Y ese Slar que tendría que haberle Generado al espacio Yo creo que está ahora mismo A FK Farming Si no puedes tener A tus dos cores A FK Farming Y pretender que Tres jugadores Encima dos de ellos Muy blanditos Te mantengan la presión De cinco tiarrones Y aparte Es que difusa El Slar Que vale Es un ítem Que funciona Tiene mucho Valor por stat Pero Es que ¿Qué te da Contra la Línea De Virtus Pro Como que si les Pasara mucho Por no tener maná Tío Venga a tener Right Click Y como eso Les llega Para fundirte Quiero decir ¿No? Sí, sí Antes había una medusa Tenía sentido El martillazo Sobre la medusa Robado por parte Del Rubik El Wugos Command Para intentar zonear Un poquito Se mete Ahí en medio De todo el mundo Ese pozo De la mal evidencia Aunque desapareció El daño tremendo ¿Dónde está el Zai? Que yo lo vea ¿Dónde está Zai? Que yo me lo vea Ramsel se queda De la Aegis Eso sí Ryan se llevó Cuidado que Ryan Se llevó De la Aegis O sea El Rosar Y de la Aegis Se lo quedó Dyer Así una robada Por lo menos De experiencia Y Midwan Que va a intentar salir Por patas Qué bueno solo Qué bueno solo Nos va a picar Es buenísimo El bastonazo De No One Sale De los árboles No hay a la TP No importa Porque llega El martillazo Y lo deletea Olvídate Esto Secret ahora mismo No puede hacer Teamfight Y ya está Y ya está El Jathor A ver si escapa No lo ve Uy En la cara Lo que le faltaba En la cara Señores Lo que le faltaba Que fuese El Teamwick Por completo Bueno Pues Pues nos ha quedado Una buena tercera partida De la serie La verdad Vale Antes te funcionó Lo del Sank Pero ahora Para mí está siendo Un fail Cetológico La intimidación Muy buena No One Que también tiene La discursal De hecho La tiene antes Que el propio Midwan Esa mano de Midas Lo de la Midas Ha sido Lo que lo ha rematado Un bonito fail De hecho Fíjate Las dos partidas Donde los Digamos Off laners Safe laners Los que estaban En la zona más En la línea más segura Y se han hecho Mano de Midas Han acabado Palmando El Doom De Ramses Y ahora El Slark De Midwan En efecto Pues ya veis Chavales Mano de Midas Caca A ver Si no te queda Yo creo que Las manos de Midas Recuperación O Superfarmeo En el core principal Bien Muy en medio A solo Lo han incrementado A ver Yo es que creo que La mano de Midas Por nivel O sea Para conseguir un nivel Hay que llegar por aquí Bueno El Sol A ver si pueden hacer algo La silenciada es tremenda Igual más directamente A por el lío Pero el bastonazo De No One Ha sido tremendo Martillazo Por parte de Yazo Robado A ese Fenn Le queman el Aegis Pero lo tienen que matar Otra vez Y están aquí los dos cores Pues bueno Viene la Medusa La mirada Fétrea No One Que no se ha asistido De Wukong's Comar Al final se queda petrificado Que liada de lukaraniano Que liada de lukaraniano Que haces ahí Porque te has salvajado Del árbol No entiendo nada Patea a un Wukong's Comar Espérate que igual Midwan se la devuelve El martillazo llega Y mata El pescadito cabreado Las liadas Punto com De unos y de otros Ah pues si Liada por parte de Virtus Pro Querer hacer esa semejante Teamfighting El Brewmaster Y liada de Sigrid Por querer sacar Más tajada De lo que ya había hecho Y al final La muerte de Slark Ahí pues Pues ha nivelado Un poco La situación ¿No? Espera ahora En la parte de arriba El Relocate perfecto Sobre la Medusa De Nish Adiós Hasta luego Nishita Además con la ulti de Brewmaster Que hasta sobraba Tío Bueno pues Esto puede que sea una tier 2 Porque ahora mismo Se mandan cagadas Midwan y Novan Pues no está muy de Oye Oye Ernil Desarrolla tu Desarrolla tu Razonamiento Bueno Más bien tu expresión Porque si me dejas así solo Me quedo con mi mismo pensamiento A ver Podría ser buena elección A lo mejor cuando ya te hayan tirado Dos líneas de Rax Empieza a cobrar más sentido La mides Pero mientras No sé yo ¿Qué quieres que te diga? Bueno Pues nada Bueno Por cierto El Brewmaster no va a ir a por Daga Tiene casi 3.000 de oro Y dice Yo voy a por BKB A la mierda Que inicie a otro Me gusta Y de ahí Los Yolo Ruskis No A ver Les ve Con el martillo El mono Con los saltitos Desde a todos los árboles Él puede Un poco Entrar Entrar De cara Entradamente Vale Ernil Lo que dices tú Es lo que pensamos En primera instancia Luego nos dimos cuenta De que tu otro core Es una medusa Y de que te están haciendo Teamfights en las torres A minuto 8 Resultado Cuando necesitas un item Para empezar a hacer teamfights No lo tienes Y Ya estás jugando La defensiva A 5K Por detrás Ese es el problema De la midas Cuando tienes un free farming Y vas a tener el espacio Para hacer el recovery De la midas Pues vale Pero cuando tu otro core Es una medusa Que ya está junglando A minuto 8 Porque te están tirando Las tier 1 Pues No sé Si es que encima Ni siquiera va Muy por encima De nivel Porque claro No ha podido conseguir kills Ni ha podido conseguir nada Y va por debajo De la propia medusa Con lo cual Un item Que no te está aportando Nada más que un poquito De velocidad de ataque Y un nivel Que tampoco Te ha ayudado A ser el primero En En experiencia De la partida No Pero no Pero es que En todo caso También el tema De la defusal No me termina de convencer A ver Ernie le dice Que como no puedes defender Pero es que en ese momento Él sí que podía O sea Estaba free farming Yo creo que Podría haber intentado Generar espacio Consiguiendo kills Con otro objeto Pero bueno La verdad es que La situación es complicada Para secret Sea lo que sea Se da Se da Se da Por el guaraná Y la telequinece Sobre Esa Luna Pero el Showbin es bueno Justo en el Uno de los fantasmas Lo como no se puede mover Milva en el medio De todo el mundo Con el baile de las sombras A ver si consigue acabar Con Ramses Se escapa nada El aguante De Roger Le acaba de dar la vida El stun Lo destrozaba por completo Dentro del buco Comand Y se escapó La luna viva Y ya estaría Pues si La luna Que poquito a poquito Va haciendo más daño Y recordemos Con falta el nivel El talento de nivel 15 De Leo Y más itemización Para la luna Que realmente Solo tiene una Hurricane Pike Y una Jasa A efectos prácticos De itens Que potencian El propio personaje Así que No la quiero ver yo Cuando coja El talento de nivel 20 Que aumenta 100 El daño a base De Luz and Bean Y encima Con el efecto Del agony ¿Sabes? Pepinazos de 400 Ya ves Por doquier De hecho es que Mira Roger Que está Level 13 Al mismo nivel Que un Slark Con mano de Midas Regeneration Es que el problema Es que el problema Del tema de la Midas Ya un poco por zanjar Es el hecho De que La Midas Y la Difusor Es un total De 5300 De oro Que te has gastado En esos dos items Con 5300 Un Slark Con una Shadow Blade Y una Jasa Podría estar haciendo Muchísimo más En Teamfight Que ahora mismo Por ejemplo O con un Echo Sabre ¿Sabes? Por lo menos Una solo kill En el Lio O en el Sven Se podría hacer El solo Mientras el resto De su equipo Combate con la Ulti De Medusa Las habilidades De Underlord ¿Sabes? Ese área Pero es que Ahora mismo El Slark No tiene escape No tiene aguante No tiene nada Solamente Puede farmear Y meter una Difusor Es que El problema Es que También la Difusor No es efectiva Contra nadie De Virtus Pro Porque Los 5 integrantes De Virtus Pro Aunque no tengan mana Te pegan unas hostias Si están juntos Que no aguantas directamente Así que Hasta lo del mana Les da igual Y que los ralentices Les da igual También Todos tienen Mucha velocidad De movimiento Y formas de De aguantar La ralentización De una Difusor Son muy tankis Y luego Lo que estás Comentando Dices que el problema No es la mano de Midas Es problema que se muera Pero es que igual Se está muriendo Porque tiene una mano de Midas Solo Claro Es que el problema Es que Le salta en la cara De Sven A ver si consigue Por lo menos está aquí Lo silenciado Para que no hubiera partido Ojo Como pudo tirar La armadura Como pudo tirar El Warcry No lo entendí muy bien Ahí Yo pensaba que estaba silenciado Estaba silenciado Yo también Lo vi silenciado Como tirado el Warcry O lo tiró Jaffthor Que lo había robado No pero lo tiró Sven también No 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 Hostia Me explotó el cerebro De verdad A mi por un momento También Lo que fue buenísimo Fue ese Forst No sé si fue Forst O fue Hurricane O vamos Si fue Hurricane Que es el único Que hay Brewmaster Radiance What Uuuu 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 Escaga de lorito Es Jijis We'll play it Si 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 Y aún encima Tiene un 44% De Magic Resistance Para el talento Que no se lo dudó Un poco sin sentido No Te coges el talento De daño En vez del de HP Y luego te coges La resistencia En vez del De 7 segundos De slow Del Thunder Cloud I don't know Bueno No tiene Un ofensivo Y el otro defensivo Y luego lo cambias Bueno Cambio de decisiones Que tomas A lo largo de la partida Según va Por ejemplo Si que ve Bien Llevar una pipa Pero no comprársela Pones el aportamento Exacto Lo extraño Es que no tengan Los dos brazaletes Para aumentar Con un Brewmaster De fuerza ¿No tiene ningún brazalete? Claro No me lo creo ¿Qué ha pasado? Tiene ese escudo Bueno Ya tenemos Manta en luna Y ya tenemos Nivel 15 Dios Atentos Atentos A los Eclipses Son 12 impactos Ahora mismo Con la ulti A nivel 2 Y ahora que se la va a subir A nivel 18 18 impactos Con un cast range De 2500 Y lo puede castear En áreas O sobre aliados Incluida Sobre sí mismo Para que funcione Alrededor ¿Vale? Sí Que te Que acompañe A un espíritu De A quien sea Como si es al mono Dentro del anillo Al Brewmaster Sí Puedes castearlo Ahí como quieras Yo lo castaría Directamente En áreas Para la parte de abajo Están ahí El Slar Que está invisible Por runa ¿Va a intentar algo Sobre Lio? Es que Lio Luego hace un vínculo Y le da igual De hecho La relenciación a Lio Le da igual Porque se va a mover A la velocidad De la luna De la luna Es que de hecho Ni siquiera Lo está pillando Está ahí Uy, uy, uy Ha visto que ha desguardeado Y dice Coño Que ahí hay algo Que me ven Bueno Mi igual Lo vio claro Es que mire Mira Lo rápido Que se están moviendo Por el mapa La luna 550 Con la velocidad De Lio Y del Warcry Y tiene ya Casi la mariposa GG Wellplay No, no, no 7 cast de valor Neto de ventaja Pero Parecen más Saltan sobre la medusa Que aquí os siguen No, no activa Pero Menos mal Que salen por patas No sé ni cómo Salieron de ese Wukong's Command El Pit of Malice Bloqueando El Solwing es bueno Y aparece por ahí Slar Que recibe muchísimo daño Tiene que traer El baile de las sombras Rapidísimo Y sobreviven todos Aquí no ha muerto nadie Vaya diveada La torre Destrozada Es que lo peor de todo Es que se han currado Una diveada Gastándolo todo No matando a nadie Y aún así Secret no puede responder ¿Sabes? El Slark apareció Para meter dos hostias Y tuvo que salir Vamos Más rápido Que ya te diga ¿Cómo corrieron tanto Y salieron así de rápido De De Wukong's Command No lo sé Es que yo estuve a punto De cantar Estampida ¿Sabes? Que dije No, no, no No hay ningún centauro No No lo hay No sé si es que Rubik Habría robado el Warcray Y lo tiró de manera aliada No Tiene el Eclipse robado Y por cierto Esa Dusa Está super farmeada Por cierto Tiró el Eclipse Y ni lo vi Por cierto Sí, es que lo tiró en zona Donde el anillo Del Del Monkey King Entonces la Medusa Como consiguió hacer disengage Solamente se quedó sin mana Dentro de lo que cabe Y Y ya te digo Lo de la Medusa Vara del Rimono Y Mant Cuidado Y está a punto Del talento De Vara del Rimono Leyendo perfectamente La Mariposa Que ha llegado justo a la vez De Luna Sí, a ver No es raro Es decir Sabes que hay una Luna Equipo rival En Monkey King Van a acabar con Mariposa Así que Anticipas un poco Pero puede venir El ojo de Skadi antes No sé Y de hecho A Medusa Igual El ojo de Skadi Le habría gustado tenerlo También Entonces A ver Es curioso Sobrevivió de milagro A esta intentona Que está yendo A Glass Cannon Total A Medusa A ver El Pusho por abajo Viene o no viene ¿Qué hacemos? Virtus Pro Esperamos al talento Nivel 20 de Luna It's coming No hay Eclipse Directamente El Eclipse ¿Por qué no lo gastan? Porque quieren matar Lo primero Ok, ok, ok Vale Tienen que margar El Aegis Y ahora Vale No hay silencio De Greenstruck Pero es que no hay En Brewmaster Para iniciar Pues se va a meter Así directamente De bocas directo Midwan en medio Todo el mundo Bajándole mucho La vida a esta Luna Pero lo mismo Está haciendo el Grimstruck Que va a acabar Explotadísimo Tienen que separarse Levantaba a Yaps Uno de los elementales Y tiene que comprar El Grimstruck Para volver aquí A la fiesta Pero Roger desde lejos Tranquilamente La mirada pétrea Para que se quede Petrificada De hecho la propia Luna Y ahora le silencian Pero hay que matar A ese Ios Si no la Luna No muere Le robaban martillazo De la tormenta Slark estaba haciéndose Un uno para uno Con el Mono Y lo acaba destrozando Y encima no tiene Byback señores Con lo cual Esto tiene pinta De ser la partida Madre mía El bastonazo De señor Noguad De lucraneano Como los pillaba En tres en raya Se tiene que comprar De nuevo Rumi que acaba cayendo Tiene el Byback Para volver otra vez A la pelea El Ios igual Se metía demasiado En medio Aún así Está sobreviviendo Madre mía Roger In extremis Pero vivo Esta luz No la apaga Ni Alejandro Sanz Pues espera Que van a querer Volver a entrar Te digo yo Hombre lo tienen todo O sea A ver lo tienen todo No Están todos vivos Han gastado Bybacks Yo creo que Te vas para atrás Tranquilo Y Es worth it Y tanto Es worth it Madre mía Yo no sé No vi el eclipse De Rubik otra vez El de Rubik Yo tampoco Lo vi Me quedo ciego No lo veo No vi que se hiciera De noche Ah es que la de noche Ya Igual por eso No llamo tanto la atención Y como voy gritando Pues no sé Por cierto Estuvo curiosísimo El combate Uno para uno Entre los Wands Bit One y No One Uno con el Vash El otro dejándolo Con la difusa Sigmanal Slark Y porque al final Rescataron ahí A No One Elio Con la regeneración Y la luna Con el Lucent Beam Sobre el Slark Que si no No las tenía todas conmigo Ah sí Yo es que lo vi ahí De refilado Dije Al final se ha hecho Uno para uno Y acaba muriendo Pues estaba en el límite De que no se sabía Cual de los dos Iba a ganar El uno para uno Estaban súper parejos Y al final Llegaron los esfuerzos De Virtus Pro Y al final Acabo cayendo el Sack Pero vamos Por la mínima mínima Guau Como que ha Oh Oh Ha metido miedo En el cuervo ¿Por qué Ramses? ¿No sigues? Como que no vea nadie No Porque no vea nadie Están en la oscuridad absoluta Y hay respetito aquí Pero es que Secret está Escondido Detrás de las faldas De mamá El Warcraft En el cañón Estos no se los piensan Dos Vale Directo Muy bueno En el Pit of Malice Pero no Han consigue tirar Ese hueco con Skoman Gigandentesco Bueno En realidad es el normal Que aún no hemos llegado Al final Pero aún así Me parece enorme Roneando perfectamente Para poder tirar Sin problemas La barraca Aún no me gusta Ninguna Ir a Eh O sea La fuerza divina Con Aghani Me da una pena No Me habría gustado Pero vamos Me gusta mucho Esta acción de Virtus Pro Es decir Sabes que vas por delante Tu rival no tiene ultis O bueno Puedes baitearlas De alguna manera Cuidado ahí Lleva a Doveldamax Uy el Io Lleva a Doveldamax Pues se va a sacrificar El Io ¿No? De Roger Ahora la vuelta ¿Cómo va la historia? Pues así Vuelve solo Vuelve solo Intenta el TP No Se deja Uy A Lesbeth también Lo acaba pillando Miduan Pues sí Ojo Cuidado Bueno Disengage Los dos supports Daños menores Para Virtus Pro Pero oye Es que es un poquito De alivio Para Sig Igualmente Hay una línea Ya Completamente limpia Y Y vamos a ver A todo esto La Medusa Ya tiene el talentito De los 700 De Mana Pool Perfecto Está saquiendo bastante far Aunque aún no puede comprar Nada ahí De manera segura Y el Slark Que vuelve a ir a por Musha No sé Me extraña que no saque Una BKB Una Link La BKB sobre todo Para luchar bajo el efecto De la última A ver A mí la Musha Me gusta porque Cuanto más rápido Pegue Miduan Más stats roba Y todo eso Viene genial Se mete aquí Con No One Y una valentía Que me dejan un alado Toma Tres en raya Del bastonazo Del Monkey King Y Zai Que dice que nos vamos Que es todo mentira Que es todo mentira Casi se muere Pues yo creo que Podrían haber forzado Un poco más Al menos este Que salga a lío Sobre todo porque El bastón está en cooldown What? Un Eclipse Quizás No sé No sé Un 3x5 Sin Io Que es el potenciador De Vamos De todo el equipo De Virtus Pro De la Luna Del Sven Del propio Monkey King Que da sustain A ver No sé Ahí que es lo que vio Secret Lo que sintió En la fuerza Pero vamos BKB para Medusa What? Bueno Vale No hay nada que atrae Sin morida mágica Y al Slard Le haría falta lo mismo Yo creo Sí A ver No La BKB está bien Pero Justamente en Medusa Ahora que ya tiene El talento del Mana Pool Es que A no ser que sea Que te estés muriendo Por incapacitación No la veo Súper necesaria Radian Está muriendo Por right click Bueno Pero tiene la Monkey No sé Claro Pero es decir Un Skadi Y ya aguantas Y haces más Muro defensivo Uy Ahí va a entrar El Slard Justo Se lo he despeleado Como el Dark Path Vuelta Virtus Pro A ahogar A Secret Sí A ver Son solo 10k de ventaja No está nada seguro Cuidado Esto Una mala team fight De Virtus Pro Y se les puede desplomar El castillo de Naipet Es todo muy bonito Muy estructurado Pero Sí, sí 11k Hasta que A ver El Roshan Cuidado Los Roshan Uff Que ahí Se van Se van Partidas Series Torneos Y Y años De esfuerzo Madre mía Bueno El Monkey King Que ya tiene También el Skadi Y la Luna Que 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 No se ha comprado Nada nuevo Tiene ahí La máscara La locura Todavía No sé Si yo le daría Para venderle una parte Y hacerse el satánico Creo que Pues toma Bastonazo Pues viene Lusevin Lo acaban bloqueando Con el Pit of Malice Martillazo de Zai Que se pega justo A la medusa Hostia Porque a lo mejor No lo vieron bien Para Para entrar Pero Buah Ahí Zai A lo mejor La lió un poco Que sabes Rosan Que sabes Rosan Ya está aquí Ya llegó Es que si Me cabe Hay un brazón ¿No? Un medallón Un medallón Oye ¿Alguna vez viste Un Svent Tan hecho mierda De ítems? Hostia De verdad Pobre solo Si va Con tres potis Es verdad Iba tres potis O sea Según mi maldición Tiene que morir mucho Que buena Tío Con tres potis Por si acaso Qué grande solo Tío Es que ya No le llegaba Con rozar La categoría Posición 6 Que ahora va a ir A por la posición 7 Madre mía Lo que ha durado Ramsés También te digo Sí, sí, sí Cuidado Esto no es Está curando Roger Todo lo que puede Y un poquito más La mirada Petra Vanish De atrás de ellos Y la BKB Baiteada Para nada Esto es un pequeño Desastre Y triunfo absoluto Para Virtus Pro Que se va a dar la vuelta Ahora El loser Viene en la parte Arriba Lanzado por la Luna de Ramsés Ahora sí que lo acabo de ver Gracias a la Ganim Prestado de lío Fostad de Zay Que bueno El pitón maldición Intenta salirse Recibiendo muchísimo Daño Wicom's command De señor No one Y a lo yo Que no hay Buybacks Se va a quedar Un poquito Nisha Contra el mundo Ese Fortify Para aguantar Y que no caigan Otra línea más De barracas Nisha también Delante de todos El martillo Está preparado He visto por ahí Un refresher Sí Tenemos a Ramsés Preparado de nuevo Con ese eclipse Que aquí lo vemos Caer directamente Todo sobre Dedlar Que explotó por completo No había beca en él Y esto señores y señoras Va a ser partida Va a ser migratoria No hubo venganza Para Secret De aquella mayor De Kuala Lumpur Y por lo menos No se acaba La aventura de Secret Porque esto es la final Del upper bracket Y aún podrán luchar Contra los elegidos Del lower Para intentar Volver a enfrentarse A Virtus.pro Que asegura La primera Plaza en la gran final De este segundo mayor Si ya tiene los puntos Necesarios Para clasificarse Para la internacional Pues con esto ya Ni te digo Vale Se ven en la propia torre Le dan lo mismo A dar fondo Nisha aguantando Lo que no está escrito Va a caer ya Soji El player Lo lanza el capitán Y gana Virtus.pro Los ositos Los Ruskin Vuelven a ganar Son la Kriptonita Del ojo Que todo lo ve Hasta las derrotas Bueno Pues yo quiero felicitar Aquí de corazón A Midwan Por su increíble decisión De comprarse Un Moonshar Para defenderse De una luna Con efecto de agar Perfecto No te la has comido Ni nada Colega Deleteado por completo Por comprarse un Moonshar No tener buyback Y no tener nada defensivo Ya está 100% Ala Pues muy bien chaval Para eso tanta mano de midas Joder A ver Tampoco me voy a cebar Midwan Joder Donde se pierda él Que me encuentre yo No Pero Qué bueno eso Qué quieres que te diga Joder A falta de Shadow Blade Para hacer el corte Y que no te entre Pues no sé Es que la BKB Al mismo tiempo que te digo Que a la Medusa No lo veo necesario Porque la veo lo suficientemente tanky Te digo A ti sí que te lo veo necesario Porque no tienes ningún puto item Que te dé stats Realmente ¿Sabes? De fuerza Creo El va a ser 10 de fuerza No sé Si no tanqueas Por no tener stats Pues tanquea por tener inmunidades ¿No? Pero lo que no puedes hacer Es meterte de cara Que el equipo rival Te vea meterte de cara Y que tú no tengas nada Con lo que defenderte Aunque sea ya para No por el hecho De que te entre el daño mágico Aunque sea ya solo Para que no te interrumpan ¿Sabes? Ninguna magia Porque no puedes pensar De que vas a hacer siempre El disengage con el dart Es cierto que le ha salido Un par de veces Pero Tío Un mal cálculo Y te comes un bastonazo Quedas vendido Un mal cálculo Y te entre el stun de Sven Quedas vendido No sé Y mira ya Zor Que ha quedado De nuevo El segundo en daño De su equipo Sí Otra partida En la que Rubik Realmente No es que no pinte nada Pero es que no puede hacer nada Porque se le echan encima Y adiós No puedes No me gusta No me gusta La pareja de Grimstroke Rubik Es muy squishy Tú lo has dicho Sí Tienen mucho potencial De kill Pero tío 1-6-0-4 Es decir Habéis comido nepe Porque No sé O Cuando te hacen Una trivión ofensiva De esta manera Y tú Le metes un matchup De lujo A tu carry Contra su offliner O respondes tú Con la trileng Para aguantar Todo lo posible Y de negar Todo lo posible Los recursos A la trileng Ofensiva rival O estás donete Porque te van a hacer El snowball Por ahí Y vale Sí El slag de mid one Tuvo una línea gratis Contra el Viewmaster De Pasha Vale Pero es que Mientras Yazo Que estuvo Con Zai Abajo Comieron Por todos Los lados Que como decíamos No fue lo más limpio En Teamfighting De Virtus Pro Con esa trileng Ofensiva Pero funcionó Mataron un par de veces A cada uno Destrozaron la línea Rápida Y demás Ahora la pregunta es ¿Dónde estaba El grestro de papi Asegurando Una o dos kills Sobre el Viewmaster De Pasha Cuando Slag Tiene Free Far ¿De qué me sirven Esas dos kills? A nivel Recurso táctico ¿De qué me sirven? Nada Es decir Le he dado un boost De 200 de oro A cada kill Al slag ¿Los necesita realmente? No Que luego Los haya invertido En la mano de midas Ya mejor no entremos Otra vez En eso Pero sabes Quiero decir La medusa Por lo menos Al final tenía ítems Pero ya te digo Lo de la BKB No digo que esté mal Pero yo hubiese Preferido En Arqueo de Stach Más que nada Porque Sí Y aparte Porque miran De lo que le sirve La BKB Hicieron el engage Tira de BKB Disengage Escalamos aquí Y ya está No hay más Y ahí es donde te duele Porque dices Vale Me acabo de gastar 4.000 en un ítem Que acabo de usar Y no ha servido para nada Sí Aún si me dices Que fuesen el Slark Y te lo baitean Pues tío Mala suerte Pero tú te tienes que meter Sabes Eres un personaje de melee No te queda otra Totalmente de acuerdo Pero no sé Una pena Porque el secret Estaba demostrando Un muy buen nivel Y en estas dos últimas partidas No sé qué le pasó Pero las decisiones del draft Yo creo que le han pesado demasiado Deciría en el draft Y de objetos también Hay que recordar Yo no estoy de acuerdo Tampoco Pero como me ha gustado mucho Tu frase de Donde se pierda Mid One Que me encuentre yo Ya me gustaría a mí ¿Sabes? Porque cuando Mid One Va y se pierde Yo igual No he salido Ni del bosque O sea que Descarado Que lo que decimos aquí Es siempre Pues nada Es una opinión personal Con todo el respeto Pero con todo el respeto absoluto Que estos jugadores Por supuesto Que saben más de Dota Y que sus decisiones Están en función de cosas Que a veces nosotros no vemos Pero que desde fuera Desde la barrera Que se ve todo muy fácil Dar la impresión De que quizás Podría haber cambiado Un poquito Ligeramente Porque es verdad Que el draft Dos veces Jaffthor Y Pupi Gripstruck Rubik No ha acabado de funcionar Y al final De nuevo Ha hecho un poco Lo que acostumbra Papi ¿No? Yo sé jugar contra el lío Todos los demás Lo manejan Yo no Yo no O sea La tercera internacional No le sirvió de nada No ha aprendido nada Desde aquel momento ¿Sabes? Pero bueno Que nosotros no vamos a ir aquí Dejamos todo Volvemos En Unas dos horitas Otra vez aquí A manquear Y yo Que al final No me voy a descansar Y me voy en breves Al gimnasio Así que nada Agradecerle a los de Kratos Agradecerle a todos El habernos acompañado En el día de hoy Y mañana Volveremos A ver Voy a hacer el repaso rápido De cómo ha quedado La cosa Y va a ser muy rápido Que tengo El tiempo justito Pues tenemos aquí Que Virtus.pro Pasa a la final De Winner Secret esperará El enfrentamiento De A-Home E-Genesis PSG LGD Fanatic Entiendo que mañana Mañana es el A-Home LGD El LGD Fanatic Y los ganadores Entre ellos Así que A ver A ver Cómo queda Lo que pasa es que El de las 5 de la mañana Justamente es el de E-Genesis ¿Qué te parece? Sí Igual con suerte Llegamos a la última Yo creo que la última Sí Que es como hoy Más o menos Yo creo que sí Tres series de Veo tres Sí Yo creo que a la tercera Llegamos sin problemas Será sobre Está planificada Creo que para la una Del mediodía Hora española Sí Yo así mañana También hago Menesteres Hogareños Porque por desgracia La nevera se vacía Es una putada No es infinito Con lo que cuesta llenar La verdad Joder Y luego se vacía muy rápido Pues nada Nosotros nos vamos a ir Volvemos luego esta tarde Con más banqueos Así que ya sabéis Chicos y chicas No nos dejen en el siguiente video Siguiente streaming Hasta luego